Bueno, luego de caminar unos 10 minutitos, nos llegó a esta hermosa laguna. Miren lo que era la laguna esta. Espectacular la laguna. Hermosa. Allá hay gente rodeando. Por ahí sigue sacando pejerrey. Allá va mi primo, mi sobrino, perdón. Y hermosa la laguna. Bueno, qué es la belleza. Hermosura todo esto. Así que vamos a seguir caminando nosotros para llegar, a ver si llegamos a los túneles. Dicen que los túneles también es un lugar espectacular. Así que vamos a seguir caminando. Acá obviamente estamos en la moto. Hemos venido de viaje a visitar a mi primo, pero viene en el auto. Pero trato de conocer lugares donde no anduve. Así disfruto un poco más. Miren lo que era la laguna. Acá están los chicos. Hemos la la laguna. ¿Cómo? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.